Cuando empezó el sorteo a nuevos tiempos, estos bolitos, si ustedes pueden ver a la persona que está coordinando el sorteo en ese momento, que él ingresa las bolitas al módulo y tiene que entrar en un conducto en donde en cada uno de los módulos hay dos, donde entran cinco bolitas. Y luego cuando ya empieza el sorteo, automáticamente se baja del primer módulo, se abre la puertecita y bajan las dos bolitas y la sopladora empieza a generar aire y ellas empiezan a dar vueltas en el cilindro. Entonces sale el número uno, no hubo ningún problema, en el segundo empiezan a girar las bolitas y sale el número cinco. Pero en ese momento, cuando ya empieza el automático, termina ese y luego viene el sorteo de los tiempos de ventadas. Y en ese momento se dan cuenta de que algo no está bien porque hay un poquito de bolitas que quedaron cuando se sentaron las bolitas. Entonces las personas que están fiscalizando se percatan de que efectivamente no entraron todas las bolitas. 43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr.